Con la reforma financiera se busca fortalecer el sistema económico del país, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto en su promulgación. Se basa en cuatro ejes, fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, incrementar la competencia en el sector financiero, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas y fortalecer la solidez. Y su objetivo es llegar al menos a un billón 150 mil millones de pesos en financiamiento directo e impulsado para detonar obras, potenciar al campo, las exportaciones, así como respaldar proyectos productivos de empresas y emprendedores mexicanos. La reforma contempla adecuaciones de 34 ordenamientos jurídicos mediante la expedición de 13 decretos, en las que se establecen alineamientos para fomentar la inclusión financiera que contribuye al crecimiento del sector, fomentando la sana competencia. Se habrán de inhibir prácticas anticompetitivas y se propicia la expansión de la oferta del crédito. Con ello, se habrá de generar una reducción en las tasas de interés, es decir, que el crédito sea más barato. Por ejemplo, se establece a nivel de ley que los bancos y entidades de los grupos financieros no podrán condicionar la compra de un producto financiero. Con el impulso económico del país, se beneficiarán las micro, pequeñas y medianas empresas. De que el financiamiento llegue a empresas pequeñas con proyectos innovadores, que tienen la capacidad para incrementar la productividad del país y, por lo tanto, el PIB potencial de México. Lo que hace factible el sistema financiero mexicano de forma incluyente y sostenible para potencializar los empleos mejor remunerados. Amelia Gómez, 10 Noticias.